Continúa En este 2024 2024 Continúa Regresa el fútbol femenino del Club Sport Cartaginés a la pantalla de TV Cartago Digital TV Cartago Digital en YouTube TV CD Deportiva TV CD Deportiva Está de vuelta el fútbol femenino del Club Sport Cartaginés aquí en nuestro canal de YouTube en la pantalla de TV Cartago Digital Deportiva con un equipo de primera